Martín García Corrales, alias El Tano, uno de los presuntos operadores del cártel de Sinaloa y allegado a Ismael El Mayo Zambada, fue encontrado sin vida el pasado sábado 17 de agosto, junto con otras dos personas más, a la altura del kilómetro 113 de la carretera federal 15 en el municipio de Elota, Sinaloa. Según la prensa local, el cuerpo del presunto delincuente fue encontrado atado de manos, con el rostro cubierto de cinta, huellas de tortura y con un disparo de arma de fuego. Según las autoridades, uno de los cuerpos encontrados pertenecía a un hombre de aproximadamente 45 años de edad, cuyo rostro también fue cubierto con cinta, mientras que el tercer cuerpo estaba también atado de manos. Según información de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, El Tano García Corrales, o también conocido como Cachuchas, se le buscaba en la Unión Americana por los delitos de conspiración para importar y traficar fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, lavado de dinero, entre otros crímenes. En la actualidad, El Mayo Zambada está a la espera de ser trasladado al estado de Nueva York para afrontar su primer juicio por narcotráfico en Estados Unidos.